¡Hola! ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Andando. ¡Qué lindos que sigan ahí con nosotros como cada semana! Así que quédense ahí porque tenemos un programa con todo. Tenemos eventos, visitamos distintos lugares como siempre y conocemos a nuestros artistas locales. Mi nombre es Ivis Escrenda y empezamos de esta manera. Y en las noches te recuerdo junto a mí. Cada día amanezco junto a ti. Y en las noches que soñamos y en lo eterno de abrazarnos tan juntos y hacernos feliz. Te elijo sobre todas las cosas porque me haces feliz y me haces sonreír. Te elijo porque en cada mirada encuentro un beso tuyo el cual me hace feliz tan a mí. Y en las noches que soñamos y en lo eterno de abrazarnos tan juntos y hacernos feliz. ¡Suscríbete! 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 que dicen de que no te rindas de que siempre hay algo bueno que va a surgir de que sigas adelante siempre algo bueno va a surgir ¿Viene algún nuevo material discográfico? Sí, en este momento estoy grabando un disco son cuatro canciones bastante elaboradas las cuales van a tener piano, string de teclado guitarras, bajos y batería y ya en este momento me falta agregar la voz nada más y una vez que lo tenga listo les voy a regalar un disco a ustedes Qué lindo, gracias De nada ¿Y la producción del disco? ¿La producción del disco? Sí, las fotos, eso es lo que nos importa las otras fotos, las portadas, todo eso Ah, mi mujer se encarga de sacarme las fotos y después las edito y armo unos demos precarios ¿Hay mucho Photoshop, no? No, no, sí Natural, yo cero maquillaje, cero, natural ¿Cómo te gustaría seguir en esto, Marcelo? Siempre para adelante avanzando y mejorando la voz, la guitarra la música todo para darle a la gente algo agradable que sientan que escuchen algo lindo Muchas gracias, Marcelo, por venir Gracias a vos por invitarme Yo no sé qué pasará en tu alma Yo no sé si lograré encontrarte Quisiera poder cumplir mi sueño El de abrazarte El de abrazarte y poder besarte Yo no sé qué pasará en tu alma Yo no sé qué pasará en tu alma Yo no sé si lograré encontrarte Yo no sé si cumpliré mi sueño El de abrazarte 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 Yo no sé qué pasará en tu alma pero al menos espero podré encontrarte o podré olvidarte Yo no sé qué pasará en tu alma Yo no sé qué pasará en tu alma Yo no sé si lograré encontrarte a ti Quisiera poder cumplir mi sueño Yo no sé qué pasará en tu alma Yo no sé qué pasará en tu alma Yo no sé si lograré encontrarte Yo no sé si cumpliré mi sueño Yo no sé qué pasará en tu alma El de abrazarte 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 Ahora sí, es momento de una pausa Quédate con nosotros que todavía hay más Anda Inicio de espacio publicitario Llegó una nueva propuesta en Merlo Ponele a full El mejor ambiente para disfrutar de buenos momentos Joe Karaoke a full animaciones Humor, stand up DJ en vivo, cena show Queremos brindarte todo para que disfrutes cada noche La mejor calidad de atención Además, a mitad del mes de octubre Comienzan los talleres de canto, teatro y danza No te lo pierdas Perú, 571, esquina Libertador Merlo, Buenos Aires Info y reservas al 11 27 07 65 20 Ponele a full No esperes al verano Ponete en forma Vení a conocernos Go Gym and Fitness Centro de entrenamiento para todas las edades Rutinas personalizadas Boxeo, funcional, spinning Chumba, cipalqui, telas, musculación Cambio de firma Contamos con estacionamiento propio Julián Castro 1641 Libertad Merlo Teléfono 0220-497-2986 En el mes de la primavera No te pierdas nuestra promoción 3x2 para socios nuevos Si anotan 3, pagan 2 Te esperamos para entrenar Próximamente en Go Gym Clases de pole dance No te quedes afuera Inscribite Go Gym and Fitness La agrupación aeromodelista Pucará Te invita a sumarte y compartir un día A todo aeromodelismo y en familia O con amigos Contamos con boxes Para los aeromodelos Un snack bar Pista asfaltada y de césped El club te espera para disfrutar en familia Te esperamos en la ruta 1001 Avenida Billinghurst 1666 González Catán, Buenos Aires Comunicate con nosotros vía Facebook Agrupación Aeromodelista Pucará A la Secretaría del Club 1565-1160-90 Servicio técnico SKR 20 años en libertad Merlo Reparación de celulares Todas las marcas y computadoras en general Teléfono 0220-494-8017 O Whatsapp Alan 1130-4127-10 Diego 1140-45-2198 Servicio técnico SKR Feria de Libertad El paseo de compras más familiar de la zona oeste Con más de 10.000 artículos Para grandes y chicos Más de 130 están Los mejores precios de la zona En Feria de Libertad Avenida Eva Perón Entre Triunvirato y Uruguay Libertad Merlo Fin de espacio publicitario El canto de no ver El canto de pllings Y hoy en andando conocemos a esta pequeña, gran artista. Estefi, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Estefi, ¿cuántos años tenés? Yo ahora tengo 11 años. ¿Y cuándo empezaste a cantar? A los 7 años mi papá ya me llevaba a los caragoques. ¿Cómo fue eso? ¿Te llevaba? ¿Y vos qué hacías ahí cuando tenías un micrófono? Me ponía muy nerviosa porque era la primera vez que yo cantaba y que estaba enfrente de mucha gente, entonces me ponía muy nerviosa. Pero después me fui acostumbrando al ambiente, me empezó a gustar muchísimo cantar y esas cosas. ¿Te acordás la primera canción que cantaste? No, no me acuerdo. Muy bien, ¿era alguna que le gustaba a tu papá o no? Sí, me parece que sí. ¿Y hoy vos elegís los temas para cantar? Hoy yo elijo los temas. ¿Cuáles te gustan? Más o menos, soy de... Yo con un tema de Valeria Lindt que se llama Señor Amante y estoy mucho con ese tema. ¿Te gusta ese tema? Me encanta. ¿Qué es lo que te gusta? ¿De la letra? ¿De cómo lo canta Valeria Lynch? Que se va muy para arriba. Eso me gusta, que es cómo lo canta Valeria Lynch. Y vemos que vos llegás a ese tono, a esa nota. Y porque hay gente que le va, hay gente que no, pero gracias a Dios a mí me puedo llegar a ese tono. ¿Y qué dicen tus amigas? ¿Te escuchan cantar? Sí. ¿Le gusta? Sí, le gusta mucho. ¿Ninguna de ellas canta? No, ninguna de ellas. ¿No se animan? No, no es que... no se animan y tampoco le gusta. ¿Y a vos te gusta hacer otra cosa aparte de cantar? Me gusta bailar también. ¿Qué te gusta bailar? Bailo todo tipo de temas también. Bailo folclore, que eso lo bailo mucho en el colegio. Y variedad de cosas. ¿Y cantar folclore, alguna vez lo hiciste? Nunca lo hice. Me gustaría hacerlo, pero nunca lo hice. ¿Y en la música tenés algún otro referente como Valeria Lynch, otra cantante, otro cantante que te guste? Tengo Karina, o por ahí también cantantes hombres, como Rake y esas cosas. A mí también me gustan mucho. ¿Y cuál es? ¿Qué sueño tenés vos? ¿A dónde te gustaría llegar? Llegar muy lejos. ¿Ser famosa, sí? Sí. ¿O quién? No, no tengo a alguien especial. Es llegar a donde yo pueda llegar y con mis metas. ¿Quieres mandarle un saludo a alguien? A mi mamá y a mi papá, que siempre me están ayudando a cumplir mis sueños y mis metas, y que los amo mucho. Muchas gracias, Estefi. No, gracias a vos. Gracias. Quisiera gritar tremendo este amor, es nota prohibida de mi corazón. Amor en secreto, dos vidas calladas, pero hubo experiencia que queda en mi amor. Yo veo el veneno de un beso en la boca al seguir de los pasos. Cierro en tu sombra, guardarme tu nombre, apretando los dientes, las penas de fuego, quemando mi peces. Señor amante, 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 amante. Señor amante, amante. La presencia está en mi vida, una historia de los sueños, la reivindad. Mi buen amante cometemos el delito más hermoso y más sentido que es tu pase. Me queda en el cuarto un posto de triunfo, mentir que has estado en casa de amigos. Vuelver a esperarte golpeando mi puerta, sentirte tan mío y yo tan entera. Yo revuelvo en el odio, un beso en la boca y seguirte los pasos. Hacerme tu sombra, guardarme tu nombre, apretando los dientes. Cadenas de fuego quemando mi merced. La presencia está en mi vida, una historia de los sueños, la reivindad. La presencia está en mi vida, una historia de los sueños, la reivindad. Mi buen amante cometemos el delito más hermoso y más sentido que es amarse. Sentido el amante que me arrastra, me encarcelé como el viento, usted me lleva a cualquier parte. Amante mío, me devora con el fuego y beso a beso este mundo convertimos. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 Inicio de Espacio Publicitario. LiberGas. Más de 40 años en Merlo. Venta de repuestos para artículos del hogar. Repuestos de gas y la mejor atención. Canal 699, esquina Zupacha, Merlo. ¡LiberGas! Agencia de Lotería Colorado el 18 Juegue, gane y cobre en el acto Atendido por sus dueños Fotocopias, artículos de kiosco Agencia de Lotería Colorado el 18 Petrólica Avellaneda, servicio técnico Todas las marcas Reparación de cámaras de fotos digitales y filmadoras Monitores y TV LCD Equipos de audio, notebook Teléfono 0220-482-1460 Nextel 227-3983 E-mail sesmerlo2012-hotmail.com Avellaneda 640 Entre Río Bamba y Suipacha, Merlo ¡Gracias! ¡Gracias! Fin de Espacio Publicitario Y como cada semana te proponemos un viaje distinto Por supuesto nuestra cámara viajera estuvo recorriendo distintos lugares Y llegamos acá ¡Gracias! Y llegamos acá ¡Gracias! ¡Gracias! Y así vamos terminando por hoy Gracias por estar ahí del otro lado con nosotros Acordate que nos reencontramos dentro de 7 días con más Andando Siempre estamos comunicados a través de las redes sociales Nuestra cuenta de Facebook Andando TV con Ibis O si no nuestra fanpage Andando TV Un beso enorme para todos y nos reencontramos la próxima semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!